Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Lo que prefiero Sabura a mi Tienes tus datos Y como aguita Son tus besos Sabura a mi Tienes tus datos Adoramiento Guitarra Échate con tu bófalo Tienes tus datos Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en el camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en el camino para mí Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor, ya quédame lo que prefiero Sabor a mí tiene en tus labios Y como agüita son besos Sabor a mí tiene en tus labios Sabor a mí Sabor a mí